Muy buenos días, ojalá que no va a pasar lo que pasó con la señora mexicana. En una parroquia me invitaron a celebrar una misa, la Renovación Carismática en San Andrés. Y después de la misa se acercó ella a mí y me dijo, padre, cuando usted llegó y dijeron que usted va a hacer la misa en español. Y a mí no me va a entender a ese, y al final me entendió. No hay coincidencia, sino hay diocidencia. Exactamente hoy, hace nueve años, llegué a la Comunidad de San Felipe de Jesús. Mi primera actividad en la Comunidad de San Felipe de Jesús fue el Congreso Eucarístico. Doy gracias a la Comunidad por cuidarme, por ayudarme a crecer en la fe, por desafiarme en conceptos que tenía antes de conocer la Comunidad. y poco a poco voy entendiendo cómo Dios habla con nosotros. Cuando me pidieron de ir a San Felipe, dije que no iba a ir, porque eran puros mexicanos. Y el padre Duván me dijo, no te preocupes, son puros mexicanos, de peor tantito. Yo dije, esa gente no me van a aceptar. Cómo voy a trabajar yo, siendo haitiano, yo quería ayudar, viniendo de Athens, donde trabajaba con la Comunidad de Habla Inglés y Español. Y me dieron una comunidad netamente española, o de habla español, y mexicano. Como yo digo siempre a la Comunidad, no estoy arrepentido. Si me pidan ahora, ahora sí con conciencia, voy a decir, sí voy. Sí voy. Quiero también dar gracias a Dios por la renovación carismática. Porque ustedes con su oración, y mensualmente, me obligan a sentarme, a prepararme para compartir algunos temas, y reflexionar el proceso de fe. Y por eso voy a pedir a todos, y los intercesores de cualquier grupo, acérquense, y los pido oración, antes de iniciar, o de continuar, esta conversación con Dios, a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Padre mío misericordioso, en esta mañana, Padre bendito, te pido que tu Espíritu Santo se derrame sobre el Padre Jack, que seas tu Padre bendito, el que lo unja, el que ponga sus palabras, pon tus palabras, Señor, en su boca, que envíes ese mensaje que tú quieres que escuchemos, Señor. Sé tu Padre de amor el que nos hable hoy, abre nuestros corazones, abre nuestro oído, mi Señor, pero te pedimos que sea a través del Padre, que entendamos y que aceptemos todo lo que tú nos quieres enseñar hoy, Padre Santísimo, Padre de amor. Todo esto te lo pedimos, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Antes de empezar, Don Quique o Quico, Quique, Quique estaba preocupando, se preocupaba si no voy a pasar del tiempo, y yo pasé toda la noche preocupándome si voy a tener suficientes palabras para cubrir los 45 minutos. Los que me conocen, siempre uso un símbolo para expresar lo que es, como el carnal decía, el misterio de la fe. Y no somos protestantes, somos católicos. Amén. La palabra es sumamente importante, pero hoy, tú y yo, tenemos que doblarnos las rodillas para decir, el Santísimo tiene mucho más que decirnos, que palabras no pueden expresar. Y de hecho, en el transcurso de nuestro diálogo, voy a dar esa sugerencia para los jóvenes, porque ellos no usan mucho las palabras, sino los símbolos, son muy importantes para ellos. Iniciamos los que somos del Caribe, ¿qué es eso? Un coco. Y yo quiero compartir el tema de Josué 24, 15. En cuanto a mí y mi familia, adoraré, alabaré, serviré al Señor. Con la imagen de un coco. Me levanté la semana pasada pensando en tres cosas que hacemos. Y cuando se trata de educar la familia en la fe, podemos pensar en estas cosas o estas actividades. primeramente, cuando, trata de recordar el primer día que tú querías aprender a montar a caballo, como tú pasabas el pie. Y cuando tú querías asegurar tener la renda del caballo y querías conducir, me pasó en México, yo subí un caballo, yo iba trotando, todo bien. Como media cuadra de la casa del caballo, el caballo empezó a correr para llegar a casa y yo, asustado, acaba de tener una operación en mi pie derecho dentro de mí y empecé a decir, mira cómo me voy a matar en México. Y llegó un momento, me hizo recordar de las películas que veía de pequeño, de Cowboys. Finalmente, llegué debajo del vientre del caballo y yo mirando a ver dónde va a romper mi cabeza. Y gracias a Dios, llegó el caballo frente a su casa, se paró y me bajé su dedito. Y así es educar a los hijos en la fe. Cuando tú piensas que tú tienes todo bajo control, de repente, no quiero decir, los hijos son caballos, pero a veces actúan como caballos. Y empiezan a correr y tú no sabes cuándo ellos van a parar. Lo mismo cuando tú aprendiste a montar a bicicleta, lo mismo, el mismo fenómeno. O el día que tú querías aprender a nadar, el temor que tenía dentro, es la misma reacción en llevar la familia por el camino de la fe. Pero el Señor nos mira como miramos un poco. Y tenemos uno que yo saqué del mercado, pero si lo había sacado de la mata, la cáscara era más grande. y alguien quitó la cáscara con mucho trabajo. Y es lo que hace Jesús y Dios Padre y el Espíritu con nosotros. Va sacando cáscaras sobre nosotros. Y cuando todavía llegas a este, a esta, a esa cáscara, es más fuerte aún. Pero con un martillo o con un machete tú lo cortas, encuentra adentro agua que tú puedes tomar, agua que tú puedes refrescar, especialmente en el Caribe. Y la masa, la comida adentro, tú lo puedes comer, tú lo puedes hacer arroz con coco, puedes hacer pescado con coco, tú puedes hacer dulce de coco. y así nosotros cuando el Señor va rompiendo las cáscaras duras alrededor de nuestro corazón, alrededor de nuestra mente que es más difícil cambiar aún la mente que el corazón. Dios encuentra menos resistencia con nuestro corazón que nuestra mente. y quiere encontrar en nosotros el agua del bautismo. Quiere encontrar en nosotros los siete dones del Espíritu Santo. Quiere encontrar en nosotros la vida que dio Adán y Eva la vida que Jesús puso en nosotros. Josué como hombre será esa manera más fácil para Josué porque Josué dijo en cuanto a mí y mi familia serviré al Señor porque era más fácil para Josué porque en el tiempo de Josué el hombre tenía derecho sobre la familia tenía derecho los hijos y las esposas eran pertenencias de él por eso él podía decir tomar la decisión de educar o prometer a Dios esa alianza que adorará junto con su familia a Dios pero para un papá hoy no es tan fácil decir en cuanto a mí y mi familia o una mamá diciendo en cuanto a mí y mi familia mi esposo mis hijos adoraremos al Señor porque cada quien siente tiene la libertad cada quien tiene el derecho a elegir a elegir su religión desde el principio Dios quiso que la familia lo adorará no sólo personas por eso cuando escuchamos yo tengo un Jesucristo personal o yo tengo una salvación personal ojo porque es una religión egoísta es una forma egoísta de mirar a Dios porque si la salvación es personal porque yo no puedo pedir la salvación del otro pero cada quien se salvará pero nosotros como católicos tenemos que asegurar nuestra salvación la salvación de nuestra familia la salvación de nuestro pueblo la salvación del mundo entero por eso cuando Josué intentó convencer a su pueblo que no vaya a adorar a otros dioses y el pueblo terco como la cascara dura del coco no quisieron obedecer finalmente con el dolor de su corazón Josué decidió hacerlo por él y por su familia y a ti Juan Jorge jac maría punto nombre pida a Jesús eucarístico pida a Jesús que está vivo es difícil servir al Señor es difícil vivir la fe porque hay tantas cosas invitaciones ideas pensamientos materialismo que son bloqueos obstáculos para nosotros para ustedes familias servir al Señor pero toma la decisión no piensa lo que como actúa el otro como actúa el prójimo la persona que está en tu grupo en la iglesia tu sacerdote tu religioso no piensa en nosotros piensa en ti toma la decisión porque Dios va a pedir cuenta no al otro sino a ti porque tú tienes la libertad como Josué de decidir si quieres seguir sirviendo al mundo o sirviendo a Dios cuando Adán como la cabeza de la familia hizo su encontro con Dios Padre Dios le preguntó ¿por qué tú Adán por qué tú tienes temor si te hice libre por qué te da vergüenza mirarme si yo te hice con toda la libertad de mirarme de sonreír y de sentir tan a gusto conmigo ¿por qué te sentiste tan mal? ¿qué hiciste? inmediatamente Adán apuntó a Eva realmente fue Eva que fue la primera a caer en esta tentación en esta oferta del mal de la serpiente de la serpiente quiere ser más grande que Dios saber entre el bien y el mal pero Dios miró a Adán Adán yo no puse a Eva como cabeza eres tú que fue el primero en encontrar la vida eres tú que conoció mi amor eres tú que primeramente conoció mi obediencia no fue Eva y pidió cuenta a Adán y Adán recibió el castigo primero antes que Eva entonces tú papá en el papado de Benedicto XVI el exorcista del Vaticano dijo Satanás se metió con los sacerdotes para debilitar la iglesia y ahora está metiendo con las familias para destruir o tratar de destruir la iglesia y para destruir la humanidad ojo es cierto porque no sé si es una coincidencia desde que lo escuché yo nunca he visto tantos problemas en los matrimonios matrimonios que tenían años viviendo bien felices de repente entra situaciones para romper esos lazos de amor esos lazos de familia si es cierto entonces como la iglesia tomó la iniciativa para asegurar que lo que se llama un ambiente seguro para los hijos de la iglesia todos los papás tienen que hacer un ambiente seguro para sus hijos para su esposo su esposa para los hijos un ambiente seguro para que Satanás no puede entrar para que Satanás no puede penetrar lo que él quiere penetrar lo más sagrado lo que hizo Dios desde el inicio no solamente cuando empezó la división entre el castigo inmediatamente hubo problemas de comunicación de celos entre Caín y Abel tenemos que defendernos sabemos que es difícil para ustedes papás especialmente el hombre cuando el hombre decide a seguir a Cristo ha dejado todo la borrachera ha dejado la mala vida ya empieza a que sea un retiro de cursión un retiro de la revancia carismática o entra en cualquier grupo y empieza a vivir la fe es cuando la esposa con un enojo con una un rencor en el corazón trata de sacar todo lo que había hecho el hombre hace 20 años antes cuando andaba en la mala vida no había reproche pero ahora que está con las cosas de Dios quédate con tu iglesia quédate con tu Dios porque se pone celosa de Dios tal vez sí tal vez sí tal vez estamos dando demasiado tiempo a las cosas de Dios no suficiente en la familia pero no es para tanto para que llega a un divorcio una separación para que alguien que está buscando el bien tratando de hacer el bien y quiere servir a Dios yo pregunté a unos papás como se sentían ellos cuando empezaron a conocer a Dios como está la situación en la familia y escuchamos esas reflexiones dolorosas pero verdades tú siempre con tu biblia y tu rosario tú siempre en el teléfono hablando de alguien o con alguien de la iglesia cualquier enfermedad que tenga los hijos ahora sí porque tú estás metido tanto en la iglesia ahora se enferman los niños porque no los cuides si los niños están sacando malas notas en la escuela tú eres responsable por estar metiéndote todos los días en la iglesia por eso ya no están pasando de curso el más famoso es esta frase candil en la casa perdón candil en la calle oscuridad en la casa no es fácil vivir la fe si son dos es un poquito más fácil pero cuando es uno que toma la decisión de arrancar es muy difícil y lo más chocante cuando hay esas discusiones entre los esposos si son esposos por eso la biblia dice si tú eres vives sola tú no estás casado o casada es más fácil vivir la vida cristiana y si tú tú eres soltero o tú llegaste a separarte de tu esposo o tu esposa ponga más tiempo en las cosas de Dios porque porque no solamente tú tienes tú tienes el tiempo para hacerlo tú tienes el tiempo para es bueno para ti el otro día llegó una persona que perdió su esposo y vive en una soledad porque falleció el esposo vive en una soledad yo por una parte tenía miedo de decir venga a una comunidad a la iglesia porque vas a encontrar una familia porque no es siempre la verdad tengo miedo de decir ven a esta comunidad porque ahí vas a encontrar hermanos y hermanas aunque yo lo he escuchado muchas personas diciendo y he encontrado en la iglesia una familia le dije acércate los jueves frente al santísimo haz esta amistad con Jesús encuentra en él ese esposo que tú perdiste después ven todos los domingos por supuesto tenéis que ir a misa pero trata de buscar un momento para estar con Dios en la eucaristía en la santa misa porque ahí está tu amigo ahí está tu esposo ahí está el compañero que estás buscando es más fácil para ti para ti soltero o si has perdido un ser querido como me gusta ver una señora que perdió su esposo el año pasado él siempre venía acompañando a ella a la santa misa a las ocho de la mañana pero cuando la veo la veo no triste pero yo siento que ella tiene esa libertad de servir a Dios cuidándola es porque está feliz que murió el esposo pero esa libertad para poder dar más tiempo a los hombres y mujeres casados para que puedan servir a Dios y servir a su familia amén cuando veo en la parroquia una persona con muchos hijos gracias a Dios como yo digo siempre a los mexicanos échenle hijos no sean flojos de a dos a tres son cuatro cinco para arriba échenle hijos para que se les quite pero cuando veo con esas personas que tienen cuatro cinco hijos dando tanto de su tiempo bendito sea Dios en las cosas de Dios y el que está soltero o que tiene sus hijos grandes no ponen la misma atención y tiempo en las cosas de Dios hasta digo es una injusticia pero tú que está dando todo ese tiempo a Dios yo sé que te cuesta lágrimas malas noches cuando tú esperas que el hijo que tú pusiste a recibir que tú bautizaste que tú tú llevaste a su primera comunión y si tú eres mexicano los cuarenta días lo presentaste y después tú lo tú lo llevas a recibir la primera comunión y si tú eres mexicano los tres años los presentaste al templo y después a los catorce años tú lo llevas a recibir la confirmación y a los quince años y cuidado durante el tiempo de la confirmación para que ese niño que tú llevaste en las cosas de Dios a servir a Dios te mira en la cara y te dice sin pensarlo dos veces yo no creo en tu Dios yo no creo en Dios no es cierto que existe y tú entras en crisis ¿saben el secreto que descubrí en preparar ese compartir con ustedes? Josué dijo algo que nosotros decimos ustedes papás en el libro de Josué se encuentra veinticuatro veces Josué hablando de servir al Señor pero nunca habló de enseñar las cosas de Dios tal vez ahí está el secreto tú llevaste a tu a tu hijo tu hija a servir a tal vez hasta tú tú te enseñaste a servir a Dios pero no se ha dado la educación en la fe he tenido esa oportunidad de trabajar en las comunidades de habla inglés y por supuesto las comunidades latinas tal vez es el choque entre tú y tu hijo la tradición latina y yo digo la tradición latina los latinos enseñan por tradición por ejemplo el niño tiene que aprender cómo hacer el rosario porque lo está escuchando todos los días tiene que aprender a decir el rosario como tenemos posadas estamos haciendo posadas y por eso antes de iniciar en la procesión todos los adultos estaban cantando y observé los niños parados así yo dije aquí está aquí está la falla los papás contentos alabando a Dios los hijos y yo llamé a los pequeños vengan en el medio y a los niños rápidamente corrieron y cuando había unos jóvenes más grandes le dijo ven hija no yo intenté con la con la otra me cortó los ojos dije ya 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 no voy a seguir finalmente cuando ya entraron están en el medio nosotros alabando a Dios y ellos ahí es el choque primeramente nosotros nos damos cuenta tenemos que enseñar y yo vi después un papá agarrando la mano de su hijo y está haciendo así y contento el papá y contento yo porque es enseñando al niño alabar a Dios la cultura americana o de habla inglés enseña y nosotros por tradición el pueblo de Israel pasó trescientos y cuatrocientos años sirvió con muchos problemas porque Josué pidió al pueblo y a su familia de servir al señor pero tocaba a los jueces enseñar al pueblo y hasta que el pueblo no llegó a la enseñanza no podían seguir alabando a Dios como tenían que hacerlo hay una mamá que contó esa historia un señor visitaba una casa y dijo a la madre de un niño de un niño señora usarás todo en la casa ¿verdad? ¿no es bueno enseñar a ese gordito a doblar su ropa ayudar a hacer algunas cositas en la casa y la madre contestó yo en su mente dijo yo como madre dije en mi interior hombre metiche ¿a ti que te importa? para eso el niño tiene mamá y leyendo su mente el señor le dijo señora yo cometí el mismo error yo nunca enseñaba a mis hijos a hacer las cosas y hoy yo tengo un hijo que es un flojo que no trabaja yo tengo un hijo que espera que le hagan todo por ese error que cometí yo no quiero que tú cometas el mismo error enseñan a sus hijos toman el tiempo no permita que la sociedad les están enseñando no diga que el padre lo va a enseñar la catequista eres tu mamá eres tu papá que son los primeros a enseñar la fe no deja que la televisión que los medios de comunicación hagan la educación de sus hijos ya me están diciendo el tiempo está llegando no es fácil servir al Señor pero es mejor enseñar lo bueno que es Dios lo bueno que Dios ha sido contigo enseña a sus hijos en Deuteronomio capítulo 21 versículo 18 si un hombre tiene un hijo rebelde y desvergonzado Que no atiende lo que mandan su padre o su madre Ni los escucha cuando lo corrigen Sus padres lo agarrarán y llevarán ante los jefes de la ciudad A la puerta donde se juzga y les dirán Ese hijo nuestro es rebelde, desvergonzado No nos hace caso Es un vicioso y un borracho Entonces todo el pueblo lo tirará piedras hasta que muera Así hará desaparecer el mal de en medio de ti Y todo Israel al saberlo temerá De la próxima vez que se porta mal a tu hijo Llévale a la policía para el que le den una buena paliza Que malos son Pero no tapa los errores de tus hijos Permita que la comunidad, la sociedad Te ayude como antes, como ayudaban a nosotros Cuando una vez yo peleé en la calle Y me agarró una señora y me dio una pela en medio de la calle en Puerto Príncipe Y me agarró con la oreja y me llevó a la casa Y mis papás me dieron la segunda vuelta ¿Y sabe qué dijo mi mamá? Gracias señora Y yo miré a la señora y mi mamá Gracias Aléjate de las cosas malas que traen confusión y problemas en tu vida Que dejan sembrado el pánico en el temor dentro de tu alma y corazón Aléjate de la sombra de las dudas Que no te deja abrir los ojos al nuevo día Que vendrá con luz de esperanza y felicidad Aléjate de los corazones que no son sinceros Y se enfrentan a tu rostro con máscaras pintadas Con fachadas de payasos para reírse de ti y de tu familia Aléjate de las malas amistades Que se esconden tras de una roca Cuando la tempestad ataca tu vida y tu familia Y te sonríen cuando el sol de nuevo te bañe con sus rayos Aléjate de los miedos que te han encerrado en una cueva oscura Donde pasas los días esperando que un nuevo camino se abra ante ti Y toma valor para caminar Aléjate de la ceguera que roba los días de tu vida Sin empezar a sembrar las semillas de la felicidad Aléjate de las lágrimas que tienen en el rostro Y sonríen de nuevo Aunque no tengan una razón para sonreír Con tanto dolor, tantos problemas, tantas dificultades para seguir Y adorar a Dios y alabarlo Solo porque has visto de nuevo el sol Aléjate de las sombras Y dale un nuevo espacio a la luz Aléjate de las cosas malas Y deja a las buenas entrar Aléjate de las lágrimas Hoy es el mejor día Para empezar de nuevo a caminar Por el sendero de la vida Acercándose siempre a la felicidad Y termino con otro signo Si nuestra familia es como el coco Hay que romper muchas cosas Para encontrar la razón para alabar a Dios Y la facilidad para hacerlo Y la resistencia y el espíritu de Dios para continuar Pero también es como una lechuga Y yo pienso igual Yo como parte de la familia de San Felipe de Jesús Y parte de la familia de la Renovación Carismática Todos los días voy quitando una hoja Una hoja fea Tanto de mi parte También de la comunidad O de los grupos Y vamos quitando hoja por hoja Todas las hojas feas Que nos sirven Las situaciones difíciles Que no nos permiten vivir y alabar a Dios Y servir al Señor Hace encontrar Lo más bello que tenemos adentro No solamente personalmente Sino toda la familia Toda la familia Tenemos algo bueno Algo maravilloso Algo bello Y todas las personas que yo he encontrado en la vida No solo en esas parroquias Sino en la vida Y tú también has encontrado Personas que quieren sacar lo mejor de ti Para poder servir al Señor Aprender lo de Dios Enseñar lo de Dios Y un día La sociedad entera Diremos como Josué En cuanto a mí Y todo mi pueblo Y toda la sociedad Serviremos al Señor Vamos todos Préstame madre tus ojos Para con ellos mirar Porque si por ellos miro Nunca volveré a pecar Préstame madre Tus labios Para con ellos Rezar Porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar Préstame madre tu lengua Para poder comulgar Pues es tu lengua materna De amor y de santidad Préstame madre Tus brazos Para poder trabajar Que así rendirá El trabajo Una Y mil veces más Préstame madre Tu manto Para cubrir mi maldad Pues cubierto o cubierta Con tu manto Al cielo he de llegar Préstame madre A tu hijo Para poderlo yo amar Si tú me das A Jesús ¿Qué más puedo yo desear? Y esa será Mi dicha Por toda La eternidad Viva Cristo Rey Viva 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 la Virgen de Guadalupe Viva Viva nuestra madre Viva Viva el pueblo de Dios Viva Vivan los católicos Viva la familia Que viva la familia Viva la familia Viva la familia Viva la familia